La exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este lunes que abandona su escaño en el Congreso de los Diputados. Ha sido a través de su perfil de Twitter donde Cospedal ha hecho pública su renuncia. En un extenso comunicado, la exministra explica que lo hace para liberar al Partido Popular de cualquier ataque, por muy injustificado que sea. Estas declaraciones suceden después de que saltase el escándalo de las conversaciones de la exministra con el excomisario José Manuel Villarejo. Además, Cospedal ha reiterado que no ha hecho nada de lo que se sienta avergonzada y que no se arrepiente de estas conversaciones, aunque sí de haber inmiscuido a su marido Ignacio López del Hierro. En todo caso, la exsecretaria general ha querido agradecer al Partido Popular los años que confiaron en ella y ha pedido perdón a sus compañeros de Castilla-La Mancha y Toledo por no contarles su renuncia personalmente. Yo creo que teniendo en cuenta... Gracias. Gracias.